Con olimatos, olimatos, sin muchas divagaciones, ¿quién era lo que estaban promoviendo a Hipólito en el PRM? ¿Y por qué reacciona Hipólito de esa manera? Julio, estoy viendo aquí las declaraciones. Buenos días a los dominicanos en el mundo. Somos tan grandes como pueblo que donde quiera que estemos, reconocemos, valoramos y defendemos y apreciamos el terruño, apreciamos el valor que tiene ser dominicano, pertenecer a esta tierra que todos debemos defender, valorar, proteger y engrandecer. Y eso depende del comportamiento de cada uno de nosotros. Somos la cara del país fuera del país y somos la cara del país en el país. Y debemos no perder la solidaridad, no perder el entusiasmo y el apego a los intereses de la República Dominicana. Julio, a propósito de la pregunta que me hace, estoy viendo un llamado de Mario Draghi, Mario Draghi, líder, ex jefe del gobierno italiano, a la unidad del pueblo italiano, a la unidad de los italianos. Y es una muestra de que aunque se esté o no en el poder en esta coyuntura. Los pueblos deben unirse por la incertidumbre que hay a nivel internacional, por las secuelas que puede dejar o que ya se ve que es evidente que va a dejar el tema de esta pandemia, que a unos le llevará la vida y a otros el modo de vida. Es decir, la pandemia no solo le está quitando la vida y la salud a una parte de los ciudadanos del mundo y de la República Dominicana, no está exenta, sino también el modo de vida, porque para hacerle frente a los contagios, mucha gente ha perdido su modo de vida, ha perdido sus medios de producción, ha perdido sus empleos, su actividad económica. Y esto es importante que nosotros lo tomemos en cuenta y es hora de llamar a la unidad, sobre todo en un momento en el que tenemos un presidente que todo hemos visto que desde que se sentó y ya antes de sentarse, ya había planificado la necesidad de obtener vacunas para los dominicanos. La vacuna no se obtienen en el laboratorio de la esquina, no se obtienen en el colmado ni en el supermercado. Se obtienen de países que también están agobiados por el COVID, donde la gente está perdiendo también sus vidas, su salud y también su medio de vida. Y por lo tanto, nosotros necesitamos escuchar a las autoridades. El chisme de la promoción de Hipólito, ¿de dónde sale? Hipólito Mejía es uno de los líderes nacionales, fue presidente de la República, al igual que el doctor Fernández y al igual que Danilo Medina. Es una persona que tiene gente que lo adversa y gente que lo apoya. Y lo que puso claro el presidente Mejía en esa... Pero ¿quién era que estaban en eso? Porque lo que él habló lo sabemos. ¿Quién era que estaban en eso? Bueno, no puedo decirte de manera personal que estuviera promoviéndolo alguien, de manera en particular, pero siempre hay gente que entiende que sí, que el Hipólito es su líder y que pudiera promoverlo. Él está haciendo un llamado clarísimo, que yo creo que debe hacerlo todo el liderazgo nacional, a respaldar las iniciativas y los trabajos que se están haciendo. Porque no estamos en campaña electoral, señores. Estamos enfrentando el principal desafío que la humanidad ha enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial. Estamos enfrentando un desafío de abastecimiento alimenticio. Estamos enfrentando un desafío de alto precio de los hidrocarburos a nivel internacional por el tema del petróleo. Entonces necesitamos un entendimiento para hacerle frente a la realidad de la cual no nos podemos escapar, de la cual no nos podemos escapar. Es cierto que el que ha iniciado, que el que ha iniciado un proyecto presidencial es Ramón Alburquerque, que tiene un proyecto presidencial. Mira, el ingeniero Ramón Alburquerque, que es mi amigo y a quien yo admiro y respeto, es un líder del Partido Revolucionario Moderno que apoya, que apoya al gobierno. Y quiero advertir y decir por acá que... Pero lo apoya atacando al gobierno, él apoya al gobierno. No, él ha criticado algunos puntos y creo que se debe sentar con el ministro determinado y escucharlo, porque él incluso es un conocedor, uno de los principales conocedores de esos temas en República Dominicana. Yo tengo gran respeto, soy amigo de mi amigo, de nuestro amigo, de todos acá, Ito Bisonó. Creo que él está haciendo un gran esfuerzo, pero es un tema que yo creo que él debe sentarse y discutirlo en la institucionalidad. Lo debe llamar. Si, por ejemplo, yo tuviera cerca de mi amigo Ito, llamar a Ramón, que Ramón es un tipo accesible y es un tipo que como está dispuesto a contribuir siempre con el país, está dispuesto a contribuir siempre con el país y está interesado en que el gobierno salga de la mejor manera. Hay distintos equipos que se han estado... No es verdad que Ramón tiene proyecto presidencial. Hay distintos equipos que se han estado reuniendo. ¿Tú te has estado reuniendo con el que quiere la relación de Luis? No, no, no. Luis, oye, Luis, no está, Julio, trabajando en relación... No, yo no estoy diciendo lo que está Luis. Yo estoy diciendo que hay gente. Yo estoy diciendo que hay varios equipos. Discúlpame. Tiene un proyecto, Ramón Alburquerque. Estaba el proyecto este que pensaba... Estaba iniciando lo dipólito y está un sector que desde temprano ha estado hablando de la relación de Luis. Mira, Julio, Luis está hablando... Es que yo no estoy preguntando de qué está Luis. Yo estoy hablando de gente que está en apresto. Julio, tú eres amigo de Luis. No, 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 pero yo no estoy hablando de Luis ni del presidente. Es de gente que está en apresto. No, es que no es cierto. Oye, el que va a hablar... Primero, Luis no es un hombre que tiene tiempo para hablar disparate. Luis está ocupado ante el principal desafío que este país tiene. Primero, garantizar abastecimiento alimenticio. Que hasta caro, por ejemplo, que los productos estén. El hecho de que se haya motorizado en la República Dominicana un plan para producir maíz, y este es un llamado a todos los dominicanos que tengan tierra disponible para la siembra de maíz, que van a poder sembrar con contrato de compra para que se acerquen al Ministerio de Agricultura, para que se acerquen al Banco Agrícola, para accesar a los créditos para este sector. En eso es que está Luis Abinader. Luis está reuniéndose con todos los sectores del país, buscándole solución. Sobre el tema de la vacuna, ya Orlando adelantó cuál es la posición del gobierno. Nos pusimos en la lista de primero, no esperamos el COVA. El gobierno anterior solo se quedó pendiente con el COVA. Y ya vemos que el COVA, la oferta que conseguimos, que no se sabe para cuándo, es el tema de dos millones de vacunas. No, no. El país necesita vacunar a su población y estaremos trabajando en ese propósito. Lo planteó el presidente y ha estado haciendo ingentes esfuerzos, presionando también para estar de los primeros en la lista. Y sabemos que desde que pase este mes y probablemente el mes próximo, pues ya estaremos en la cadena de esperar la producción. Mucha gente ha cuestionado, no, que no hay una fecha firme de entrega, que los laboratorios han puesto algunas condiciones. Todos sabemos lo que está pasando. Y yo creo que lo que debemos hacer, en lugar de ponernos a criticar, es ver la voluntad del gobierno de garantizarle a los dominicanos su vacunación, garantizarle el acceso a la vacuna de la mejor manera. Eso es lo que yo creo que hay que saludar. Entonces, sobre campaña, hablar de campaña a esta altura, Julio, es un acto de irresponsabilidad. Y todos sabemos que el presidente es un hombre enfocado en objetivos políticos, sociales y económicos coherentes. No tiene divagaciones ni está. Fíjate que las críticas vienen incluso del propio partido, del propio partido, de los compañeros buscando empleo, buscando espacios, que merecen, bien merecido, y que en muchos casos, por la propia dinámica gubernamental, hay retraso en identificar espacios. También tenemos el tema de la crisis económica. Pero uno ha estado pensando en otra cosa, que en que el país pueda superar este gran desafío. Además, todos debemos escuchar, ver y saber que el turismo es una de las columnas vertebrales de la economía dominicana por el consumo local y por el ingreso de divisa que representa. Sin embargo, el turismo está siendo afectado también por la COVID. El tema, por ejemplo, de que Canadá, que es uno de nuestros principales destinos, de la gente que de emisores de turismo, se retrotraiga y diga que no va a permitir salir a su ciudadano. Es un golpe que nos da a nosotros, sobre todo porque aquí hay todavía turismo canadiense. Y antes de esta decisión, había pactado mucha gente de turismo de alto costo que venía a República Dominicana por las garantías que se le ofrecen en el país. Entonces, él está trabajando en buscarle solución a los graves problemas, que son diversos. Ahorita, al hablar con Yalui Rodríguez, vimos los pasos que se estaban dando de lo que hizo el presidente de la región norte. Ha estado reuniéndose con todos los sectores. Nunca tuvimos un presidente que se comunique tanto con su país, que coordine tanto con los sectores productivos y que ande construyendo consenso. Porque lo que se necesita, y ese es un llamado a cualquiera de la gente, porque siempre aparecen los saboteadores de las iniciativas, es unidad. Lo que se necesita es que todos pongamos nuestro granito de arena y que incluso los sectores económicos de la gente que ha ganado dinero en este país durante el crecimiento económico en esta crisis muestren su voluntad y su disposición de asumir sacrificios y hacer los aportes que tenga que hacer. El gobierno está llamando al sector privado a participar en varias iniciativas. Habrá un plan de reactivación. Entonces vamos a apoyar esto. Por último, Julio, yo quiero repetir mi llamado de ayer al presidente y su equipo económico, a mi querido amigo Jochi Vicente, a Miguel Cedara Hatton, a ese equipo formidable que tiene un coordinador que por cierto es economista. No es tiempo de pensar, no es tiempo por la situación de la crisis y sé también Héctor Valdés como capitán de la política monetaria del país, un brillante ejecutor de política monetaria, la persona con mayor confianza de los actores internacionales y que por lo tanto nosotros pensamos que debe quedarse todo el periodo al frente del Banco Central. Es que no debemos pensar ahora en el déficit, sino dejar el déficit para después y expandir la inversión, sobre todo en obra de infraestructura, sobre todo en obra de infraestructura. Y esto debemos hacerlo porque todos los países le están buscando una solución monetaria al tema de la crisis. Le pusimos un punto ahí. No se va a disparar la tasa de cambio porque el gobierno, los recursos que se ahorran, lo destine a inversión en el sector de infraestructura que se necesita en el país y hay varios proyectos que están encaminados. Ahora, que esos proyectos se hagan con seriedad, defendiendo cada peso para que la inversión del pueblo dominicano se convierta en bienestar para todos. Bueno, señores, tenemos la línea telefónica. Escúchame, Lee. Tenemos la línea telefónica.